Yeah, yeah, rapero sin el cuello, motherfucker Ya llegó la hora, de que dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar con la Ya llegó la hora, de que dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar con la Ya llegó la hora, anda por la calle, me dicen hip hop, camino con el estilo que están soñando Sudando, rap, respirando, perdón por las balas que mi flow propinó Asesino en el infierno, con lava en el cuaderno, fumando con el diablo, mira como está tosiendo El porro que le traje ya no tiene enfermo, le puso una billa y lo tengo escribiendo Pa' que sepa, llevo el rap a cualquier lugar, siempre tengo un objetivo, no vine aquí a wear, vela y dan, chiles me querían engañar, le salí con la empanada, tengo letra de verdad Por na' pero, no me rapee falsedad, perro, nunca vivieron el riego, ni vieron fierro Los descuartizo, los mato, los meto un saco, raperos harían lo mismo si estuviéramos de un saco Ya llegó la hora, dejes, dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar, toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar con la Ya llegó la hora, dejes, dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar, toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar con la Permiso por favor señor, voy con el hora, hora y aviso que por ahora puede que haya demora Soy el 8 de los 7, es que siempre llego tarde, pego en tu culotearte, deja que yo te lo agrande O mejor dicho, te lo ablande, estoy con el masivo, soy masivo, son men, no hablan de mi, no me persigo Lo sigo, seguí, no estoy ni ahí, amiga siña y salí, soy Mohamed Ali No hago tratos con los pacos, flacos, vengo de bursaco, saco truco, electroculto, putos brutos como Raiden Te rompo el orto y te hago saltar como Ludo Bride, al estilo mexicano, corte que vengo y te gano Y no soy norteamericano, no hay banda soporte cuando tocan estos marcianos Estamos en la Florida, vos mejor bebe y olvida, y yo debería haberte dicho que esa rima es mía Ya llegó la hora, de que dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar, toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar con la Ya llegó la hora, de que dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar, toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar con la Yo me presento, el causante de lamentos, insecto, todo siento que esas letras son cuentos Con el fresco me cebo, tu estilo yo siempre lobo, tierra fuera cárcel, yo soy el que más robo Todo el día, llora fría, mano arriba, porquería, que este estilo no se fía, ni tampoco le saldría Así que lárgate, o mejor ya sé, mátate, fresco, late y el masivo olor, así que Llévate, jorate así, nací, somos pitbull y bolas, y competir con vos pa' que así es muy fácil Langa, tengo el rap en la manga, mejor ponte tanga, norma fobe que ganga, normal que a ti no te salga Por eso abraya la espalda y en persona la chupai, si no salís de casa, de que calle volumbral Hay tantos huevos sueltos por todo el hemisferio, vos si es jugando el rap aquí ya son asuntos serios Ya llegó la hora, de que dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar cola Ya llegó la hora, de que dejes de laver mis bonas, ma' bruna Voy a soltar toda droga vocal, otra bola con la moral, hoy vamos a dejar cola Ya llegó la hora, de que dejes de laver mis bonas, ma' bruna